Te voy a dar lo que tú quieres Y mucho más de lo que me pides Yo voy a hacer que nunca olvide ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Voy a grabar como un sendero sobre tu piel Con besos lentos que van a ser Gloria y tormento de los dos De los dos Te voy a dar mi vida, mi cuerpo Mis manos, mi risa, mi sueño y mi llanto Te voy a dar mis ojos, mis noches Mis días y todos los besos que ansía Todo que ansía Voy a poner sobre tus manos mi corazón Y mi esperanza Te esperaré Lo que haga falta Por este amor Por nuestro amor Te voy a dar Mi vida, mi cuerpo Mis manos, mi risa Mi sueño y mi llanto Te voy a dar Mis ojos, mis noches Mis días y todos Los besos que ansía Todo lo que ansía Voy a poner sobre tus manos Voy a poner sobre tus manos mi corazón Y mi esperanza Y mi esperanza Lo que tú quiero Lo que tú quiero Y mi esperanza No me esperanza Lo que tú quieres Te voy a dar